Unapo mejor, estamos construyendo Hola amigos, bienvenidos a su informativo institucional. Hoy les mostraremos las obras y proyectos más relevantes que ejecuta nuestra prefectura. En la comunidad Pabayacu del Cantón Archidona trabajamos en el mejoramiento de un tramo vial, que fue afectado por el desbordamiento de los esteros del sector. Los pobladores de este productivo lugar trabajan en conjunto con nuestro personal. Estamos construyendo 6.220 metros de canales de drenaje. Esto en San Luis de Quisacocha, parroquia Puerto Napo del Cantón Tena. Con esta obra recuperamos 48 hectáreas de terreno para impulsar la producción agrícola y ganadera de las familias del sector. En la parroquia Chontapunta construimos 7 kilómetros de carretera. Este proyecto vial no solo mejorará la conectividad y el acceso, sino que también fortalecerá las actividades productivas de las familias, facilitando el transporte de productos y mejorando la calidad de vida de la zona. Con éxito realizamos la caravana de emprendimientos Napo Marca. Esto en el malecón de Tena durante el feriado. 84 emprendedores locales ofrecieron productos elaborados con materia prima de nuestra provincia. Gracias a todos por el apoyo al talento y desarrollo de Napo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido todo un placer revisar juntos los acertados avances de la actual administración. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!